La Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas está ubicada en Vicentillo, el CEIBO. Está integrada en su mayoría por mujeres productoras y realizan sus productos derivados del cacao. Entre ellos, licores de cacao, cacao orgánico, embola, bombones y mermelada. En esta asociación utilizan la semilla del cacao como una fuente de empleo e ingreso. La Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas fue fundada en el 1972. República Dominicana produce uno de los mejores cacaos del mundo y es considerado el principal exportador de cacao orgánico certificado del mundo. El cacao es un generador importante de divisas para la economía nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias. Don Fabio. Hola. Bienvenido a la Chocolatería Esperanzas Unidas. Gracias, gracias por aceptarnos. Este es el área del chocolate refinado. Aquí estamos en el área del chocolate refinado. Este es el área del tostado. El tostado en que consiste en tostar el cacao, que es la nuez del cacao. Y luego que está el tostado aquí, que lo colocamos en esta máquina, ya se saca por ahí abajo. Luego que se sale por ahí, se echa en este envase que está aquí. Se echa aquí, se deja enfriar. Se deja enfriar. Luego de que se deja enfriar, se coloca en esta máquina, que es la que se encarga de pelarlo. La descargadora. Entonces, luego que está ya preparado, entonces hay un equipo de mujeres que se encarga de terminarlo de chequear. A ver si está totalmente limpio. Y luego entonces se pasa allá al área del chocolate fino, donde se trabajan los bombones y todo lo que se refiere al chocolate artesanal y así. Vamos a pasar para allá para que vean. Aquí ya es el área del chocolate fino. Aquí este departamento es donde se tritura el cacao, que ya no lo pasan. Mirenlo aquí. Ese es el nid del cacao, ya pelado y limpio. Entonces, luego que ya no lo pasan, nosotros nos encargamos de molerlo en esta máquina. Que esta. Ese es el molino que se encarga de triturarlo. Se coloca aquí y ella se encarga de triturarlo y lo bota por aquí abajo. Luego, de ahí se coloca en esta máquina, en cualquiera de las dos, que es la que lo refina. La que lo refina se encarga de refinarlo, de ponerlo como si fuera líquido. También en esta mezclamos los bombones. Como pueden ver, está, porque estábamos mezclando bombones blancos. Ahí está. Entonces, aquí es donde hacemos, este es el departamento más agradable, porque aparte de que trabajamos con un aire, aquí es donde se elaboran directamente los bombones. En esa mesa de malmo, ahí lo colocamos, hacemos un baño de maría provisional en una estufa acá. Y luego lo colocamos aquí, lo enfriamos y lo envasamos en estos mordes. Esos son los mordes y una vez que ya están listos, entonces se llevan a la nevera. En la cafetería ustedes van a ver de cuáles son, que son estos mordes, esto. Pero les vamos a dar a degustar de estos granitos para que vean. Eso pueden probarlo para que vean. Son chocolates con leche y blanco. Chocolate con leche y blanco. No, este también. Vamos a probar los chocolates. Estas que están aquí son las bolas artesanales. La bolita, como le dicen, también se hace chocolate difundido. Es decir, tú pones a tibiar agua, a la guaya y le echas su canela y ya está listo para tomar. No, estas son para hacerlo, hay que echarle azúcar y todo. Estas no son para degustar. Estas no son para degustar, no. Porque este es amargo. ¿Chocolate amargo? Sí, ese es amargo. Es el famoso cacao que se guayaba. De verdad. Lo que ustedes probaron, lo que se pueden comer son estos. Que hay en tamaño más grande en la cafetería. Pero no puede caer. Para guayar, para hacer el chocolate normal que hacemos en la casa. El cacao de nosotras todo es orgánico. Todo lo que se elabora aquí. Lo tienen en venta, el amargo. Sí, sí, lo tenemos en venta. Tanto en cocoa light como cocoa con grasa y en bola. En la tienda ahorita, al final, pasamos por allá para que vean. Vamos ahora a donde se procesa la manteca del cacao, que es la crema del cacao. ¿Qué es la crema? Esta es la crema de cacao. Se coloca aquí. Esa masa se coloca aquí, pero ya líquida. ¿Y qué es esa masa? Esa es la crema de cacao. Lo que pasa es que aquí está en pasta y allá está en lo pote. Pero es la misma. Es la misma. Sí. ¿Y los beneficios que la utiliza la gente? O para la piel. Para la piel. Para la piel, para la mancha. Para hidratar la piel también. A eso que nosotros le llamamos el licor de cacao. ¿Por qué licor? Porque ya está derretido, ya está refinado ahí. Entonces, una vez ella ahí, cuando ya está ahí, ella lo coloca en una funda de tela y lo lleva a la máquina de la prensa. Y ahí le da prensa y le saca la grasa del cacao, que es la manteca del cacao. Es la manteca. Exactamente. ¿Y lo que queda después de secar la grasa? Se hace cocoa light con él. Cocoa light. Sí, con lo que queda. Sí, la de polvo. Exactamente. Él quiere ver. Ya. Él, ahora él, ahora él quiere ver. No, ya lo subieron. ¿Lo subieron ya? Eso es. ¿Quiere abajo? No, eso es porque se saca por ahí. Con ese que se hace la leche en polvo. Digo, el chocolate. El chocolate. Bueno, de verdad que muchas gracias por esa enseñanza y por dejarnos saber a nosotros el proceso de lo que se hace con el cacao. Desde que está en la mata hasta procesarlo. Hasta procesarlo. Y llevarlo a esa cocoa, como uno le decía, que es el cacao en polvo. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido y ser partícipe de esta familia. Bueno, de verdad y éxito que con el trabajo es que uno va avanzando y va de verdad desarrollando una comunidad y uno de manera individual. Felicidades y éxitos a ustedes. Gracias. 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 Al regreso. Acá pueden probar lo que es la pulpa. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el loco reality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Color Visión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos. Vamos de carnaval. Con el espíritu de Navidad. De Casandra. De Bonye. Semana Santa. De Batalla. Cruz Roja. Reciclaje. Otras personalidades que han estado con nosotros. Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locuriality que conoce el país. Cocao, ubicado en la calle Las Damas, de la zona colonial. Enseñan desde la siembra de una mazorca de cacao hasta convertirse en un fino y exquisito chocolate. Además, se conocen los orígenes del chocolate en el teatro holográfico. Luego, en el bosque místico, se prueba el delicioso fruto y se aprende sobre las técnicas de post cosecha. Para luego pasar al salón sensorial, donde se utilizan los cinco sentidos para apreciar los ingredientes para la elaboración de un chocolate de calidad. Y para finalizar la experiencia, puedes crear tu propia barra de chocolate en la fábrica Cocao. Hola, bienvenidos a Cacao Experience. Aquí contamos con un tour de visual holográfico sobre la historia de cacao. Aquí van a aprender sobre muchas cosas que nosotros antepasados hacían en siglos anteriores sobre el cacao. Acá, contamos con un teatro donde comienza el tour. Esta es la primera fase de nuestro tour. El cacao, hecho chocolate, es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. Proviene de la selva tropical sudamericana, donde los granos del cacao o cocoa crecen dentro del fruto del árbol del cacao. Las personas han disfrutado del cacao o chocolate de una forma u otra por más de 3.000 años. Él es Rudolf Flint, él es el inventor de una de las máquinas que más usamos para hacer el chocolate. Y por así decirlo, la máquina más revolucionaria es la historia del chocolate, que es la concha. La cual se explica aquí en el video, que él sale en una parte donde sale un fantasma, que es representándolo a él, donde él habla sobre su historia y cómo su máquina cambió lo que es la historia del chocolate hoy en día. Ahora van a ver varios fantasmas históricos, de una forma ya audiovisual, la cual usamos un proyector ya para hacer una especie de holograma. Que se puede ver, donde podemos ver a Colón y varios de ellos, que se muestran a continuación. Condimentado con especias y con franqueza, Cortés pensaba que era muy picante, amargo. A él no le gustó. Sí, fue años más tarde cuando por primera vez unas monjas españolas tuvieron la idea de añadirle azúcar y convertirlo en el chocolate dulce y caliente que nos encanta. Aquí en esta parte le damos a probar lo que es el fruto, que es ese que está acá. Si pueden verlo aquí, que es el fruto del cacao. Acá pueden probar lo que es la pulpa. No todo el mundo puede probarla y nosotros la traemos para que la puedan probar. Síganme por acá, por favor, vamos a continuar. Acá entonces, esa es la siguiente habitación, que es la misma que la anterior, solamente que la usamos ya para grupos un poquito más grandes. Lo dividimos en dos y lo ponemos en dos partes siguientes. Entonces, aquí tenemos lo que es la parte de la fermentación. En esta parte pueden conocer lo que es el proceso de fermentación del cacao, donde se elimina la pulpa. Acá pueden ver varias muestras también de diferentes sitios, provincias y demás, donde lo separamos por hoy de calidad y lo mandamos a diferentes partes del país. Acá pueden observar lo que es el proceso de fermentación. Esta es una simulación del proceso real, ya que el proceso real lo hacemos en nuestra hacienda, la esmeralda. Acá pueden ver cómo se elimina la pulpa y cómo va cambiando de color el cacao a medida de ya lo que va avanzando los días y el tiempo ya que tenemos en el proceso. Acá entonces también, esa parte es audiovisual. En esa parte pueden ver un video del proceso de fermentación. Acá ven los procesos químicos también, que son esos que están acá. Entonces se pone esa parte. Aquí es donde empieza el proceso de fabricación del chocolate. Es un proceso de curado que implica dos pasos. La fermentación es el primer proceso. Los granos cubiertos de pulpa se colocan en cajones grandes de madera, como el primero que ven a su izquierda. Aquí el azúcar de la pulpa se convierte en alcohol por las levaduras, muy similar al proceso del vino. Bien, entonces, síganme en la siguiente habitación que tenemos acá, que es la parte sensorial. Acá se pueden tocar, se pueden probar y se pueden ver varios tipos de chocolates de nuestra marca. Acá tenemos cuatro tipos de chocolates de nuestra marca que se les da a probar ya a nuestros comensales, a las personas que vienen a hacer el tour. También aquí tenemos la parte de la manteca de cacao. Le enseñamos lo que es esta parte, que es el chocolate al 100%, que es la granilla. Acá pueden ver diferentes tipos ya de ingredientes que usamos ya, como el azúcar, la leche, la canela y la vainilla, que usamos ya para hacer el chocolate. Aquí tenemos cuatro tipos de chocolates de nuestra marca. Acá todos esos los pueden probar, las personas que vienen a visitarnos acá. También ese chocolate lo pueden probar, que ese chocolate ya al 100%, cacao al 100%, con nada de azúcar. Acá tenemos varias marcas de renombre mundial que usan de nuestro cacao. Y detrás, allá, la vitrina que tienen detrás, esa vitrina que tienen acá. Acá pueden ver todos los ingredientes que podemos usar para usar nuestro chocolate. También algunos tipos se pueden usar como toppings, que se pueden también usar. Y varios libros ya de renombre mundial también. También tenemos acá lo que es el posto de la casa, porque aparte de hacer todo este chocolate, también tenemos una parte histórica. Y esa es la parte de la casa. Esa parte se la enseñamos a las personas que vienen. Esa parte es el pozo de propio de esta casa. Esa es la quinta casa construida en América. Este pozo tiene lo que es aproximadamente 12 metros de profundidad. Bien, acá pueden ver lo que es la historia, tanto en inglés como en español, del pozo. Y varios tipos de familias acá, que se pueden ver, las cuales han vivido en la casa durante el traspaso de los años. Ese señor que tenemos acá es una representación de un indio de la antigüedad. Como lo vemos acá, ya que cuando hablamos de chocolate hablamos de historia. Y ellos, los indios, son los primeros ya en descubrir lo que es el chocolate. Después de Colón, claro está. Entonces ellos lo usaban en los tiempos de antes. Y por eso lo tenemos ahí. Él es una representación histórica del chocolate en los tiempos antiguos. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es esta, la chocolatería. Acá les vamos a explicar el funcionamiento de cada una de las maquinarias que tenemos aquí. La que usamos para hacer el chocolate. Ya que en esta mini factor, que ven acá, se hace todo el chocolate que tenemos ahí en la tienda. La parte allá del café, donde pueden ver todo el chocolate que pueden degustar y de bebidas frías. También que todo se hace aquí. Bien, entonces a continuación acá tenemos lo que es la chocolatería. Acá se aprende el funcionamiento de cada una de las maquinarias. Y también se puede ver el proceso de funcionamiento de cada una. Le encendemos alguna durante el proceso. Y al final hace una barra de chocolate con toppings a las cuales se pueden llevar a su casa. Esa es la primera máquina que usamos para hacer el chocolate. El nombre de esa es tu usador. Y la usamos para reducir la humedad del grano. Eso se hace ya para que sea más fácil el proceso para la siguiente maquinaria que usamos. Bien, entonces la siguiente máquina. Esa es la desajarilladora. Que esta la usamos ya para, obviamente, quitar la cáscara del grano. La parte negra, la parte que tenemos afuera, es la parte de la cascarilla, la llamamos nosotros. Y esa es la cáscara. Y la parte de adentro, que es la parte negra, es el cual hacemos el chocolate, que es al 100%. La llamamos granilla. Esa máquina separará sus cosas para poder usarse, ya que todo se usa. Bien. Cuando terminamos con esta máquina, entonces seguimos con la siguiente. Que esta es la refinadora. Y lo que hacemos con esa máquina es refinar la masa, contenemos el chocolate con todos los ingredientes. En esa máquina sacamos también lo que es el licor de cacao. Bien. Cuando terminamos con esa máquina, seguimos con esta. Que es la concha. Que es la inventada por el señor Rudolf Lind. Flint. Que fue mencionada en el primer video. Entonces, esta es la más importante, ya que sale la textura al chocolate. Y la última máquina que tenemos acá es la tempera. Que es lo que se encarga de temperar el chocolate. O sea, darle dos niveles de tipo, dos tipos de niveles diferentes al chocolate de temperatura. Una vez se ha explicado el funcionamiento de cada una de las maquinarias, entonces terminamos el proceso teórico. En esa parte tenemos lo que es el proceso práctico. Acá, todo el que viene a hacer el taller, le mostramos son estos. Esos son los toppings, los cuales se le pueden poner en lo que es el chocolate. Acá tenemos diferentes tipos. Tenemos lo que es el cranberry. Tenemos las almendras. Tenemos las pasas. Las semillas de la granilla de cacao. Tenemos lo que es semillas de jonjolí. Y las semillas de girasol. De acá se seleccionan dos tipos. Generalmente son una cucharada de dos tipos. En este caso, yo voy a seleccionar lo que son las almendras. Un poco de almendras. Y un poco de pasas. Eso se pone arriba del chocolate. Para decorarlo arriba. También le da un toquecito de distinción. Entonces, una vez ya obtenemos lo que es, tenemos lo que son los toppings. Entonces, procedemos a tomar aquí este recipiente. Que es el que usamos para tomar el chocolate. Bien. Entonces, antes de darle chocolate, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos un molde. De esos moldes son los que se usan para hacer la barra de chocolate. De acá se pueden, como vemos, tiene tres figuras. Las cuales son las mismas, solamente que repetir a tres veces. Y esa es la forma que el chocolate toma. Ya una vez lo vertemos acá. Entonces, esa es la forma que el chocolate, una vez estupdurecido, toma esa forma. Que es una forma de una barra estándar. En este caso. Bien. Lo ponemos acá. Le explicamos al cliente el procedimiento de lo que van a hacer. Y cuando ya entonces termina el procedimiento, entonces procedemos a tomar el chocolate. En este caso, yo voy a tomar el chocolate al 40%. Que es ese que está acá. El chocolate con leche. El chocolate negro con leche. Entonces, cuando lo tenemos, lo que hacemos es lo siguiente. Lo vertemos. Acá. En uno se le explica que solamente se puede seleccionar una sola figura. Ya que aquí hay tres. Entonces, seleccionamos una. Lo vertemos. Como vemos acá. Bien. Entonces, lo vertemos todos. No siempre hay que verterlo completamente. Solo lo suficiente. Siempre queda un poquito. El cual el cliente después se come. Y eso se pone arriba del chocolate. Aquí de esa forma. Bien. Entonces. Bien. Una vez ya tenemos esto hecho. Entonces, lo que hacemos es que le explica al cliente. Que se pone dentro del freezer. El morde. A 14 grados Celsius durante 10 minutos. Eso se hace ya para endurecer el proceso de endurecimiento de la barra. Ya una vez se explica eso. Entonces, el siguiente paso es los guantes y los gorros. Se tiran lo que es en el sofacón al salir. Se le explica que esto fue todo. Y que espero que les haya gustado. Y una vez. Y que nos esperan allá afuera. Cuando las barras están listas. Se les lleva. A cada cliente se les empaca y se les lleva. Bien. Esa fue nuestra experiencia. Cacao Experience. Aquí en la zona colonial. Espero les haya gustado. Bye. Al regreso. Todo es hacer canciones románticas. Pero picantitas también. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés. Vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el locurreality que conoce el país. Destacando las realidades de nuestra sociedad. Así como las de las tradiciones de los municipios y provincias. Con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político. Social. Deportivo. Artístico. Cultural. Y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche. Por Colorvisión. El formato de nuestro programa es innovador. Ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo. Nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar. Dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos. Vamos de carnaval. De museos. Educación vial. Arte y espectáculo. Con el espíritu de Navidad. De Cassandra. De Bonje. Semana Santa. De Batalla. Cruz Roja. Reciclaje. Otras personalidades que han estado con nosotros. Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios. Donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen. Vamos con Fabio Ureña Ortiz. El locuriality que conoce el país. El locuio. El locuio. Abogando. El locuio. Los, gentlemen. Los, de As Jakos. Todos los, vamos a hacer. universitarcfinden対os. A política. La exposición. La mayoría. La师adow. El locuio. Fabián Alejandro Reyes Torres, conocido como Faretto, es un joven cantante y compositor puertorriqueño. Nació un 11 de junio en Bayamón, Puerto Rico. Desde muy pequeño es un apasionado por la música. Hasta la fecha ha escrito más de 60 canciones de su autoría propia. Aparte de dedicarse a la música, estudia agronomía en tecnología pecuaria en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuárez. Me encanta ver tu cara y esa bella sonrisa. Contigo las horas pasan y no las quiero perder. Saludos, adelante. Fabián Reyes Torres. Torres, pero esto dice, ¿cómo es? Faretto. Faretto. Ah, pero levántate un poquito el cinturón ahí. Ah, Faretto. Faretto, que viene de Fabián Reyes Torres. Bueno, naciste en Puerto Rico. Es correcto, Puerto Rico en Bayamón. Ah, la Isla del Encanto. Sí, la Isla del Cordero. Ja, ja, ja. Esa corriente musical. ¿Qué es lo que te ha impactado? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus motivaciones? Ok, mira, de muy pequeño siempre sentí atracción por la música. Recuerdo que el de Elemental, lo que era grado quinto y sexto, no sé si aquí se le dicen igual a esos grados. Me pasaba escuchando mucho reggaetón y escuchaba varios artistas y ya me pasaba con mis compañeros de salón casi cantando las canciones de algunos, escribía mis cositas y recuerdo con los chulados. Luego ya, ahora además de seguir escribiendo, pero no tenía eso tan, como te digo, no lo estaba ejecutando, lo tenía como un hobby. Ok, pero era una prioridad. Es correcto. Luego ya en la universidad, pues yo decidí sacarlo a la luz. Y fue que bajé para la República Dominicana. Este, el licenciado Felipeña me escuchó y es el que me ha estado ayudando y moviéndome en todos los lados. Y gracias a Dios llevamos un año y medio ya en lo que es la carrera, así como tal. ¿Cuál es tu ritmo así? ¿Cómo? Tu ritmo musical. Ok, este, yo te puedo decir que es que yo soy más urbano, porque no te puedo decir, mira, lo mío es reggaetón nada más, porque puedo hacerte un rap, como puedo hacerte un trap, como puedo hacerte un reggaetón, un dub soul. Me voy más en lo urbano. Ok. Nos fuimos de RD y ahora estamos en Puerto Rico. Te voy yo en la penca, cercada y bonito. Me viendo medallas, hoyos de Vitor Ro, viendo las estrellas en el castillo del morro. Y tú estás en la fuerte y yo te suavizo. Te voy yo en la cama y también en el piso. Me gustan de Lazio o de Valorrice. ¿Y lo que cantas son tus letras o tienes letras de otros? Hasta el momento le doy las gracias a Dios porque me ha dado el don de poder componer. Y todo lo que he soltado y escrito ha sido de mi autoría. La línea de esas letras, ¿cómo más o menos podemos identificarlas? Porque en lo urbano se identifica mucho con algo de calle, totalmente. Cuando yo empecé me gustaba escribir mucho calle, calle. Pero después me di cuenta y maduré, tanto estudiando el negocio, que lo comercial es donde está todo. Y trato de hacer canciones románticas, pero picantitas también. Que le gusten al joven y que sean canciones que puede escuchar a todo tipo de personas. Tanto adultos como niños y jóvenes. ¿Tienes formación musical? ¿Tocas algún instrumento? De pequeño cogía clases de violín, pero nada más llegué a coger tres clases porque el instructor se fue para el Army. Y de ahí no lo seguí. Pero tengo familias que son trovadores, que tocan guitarra cuatro y son cantautores también. Ok. ¿Y cuál de tus canciones ha sido hasta ahora la que más te identifica o la que más se ha escuchado? Pues yo te puedo decir que la canción de Esperándote fue una de las primeras tres canciones que grabé. La cual grabé aquí en República Dominicana. Se le hizo un video en Puerto Rico y viajamos para acá a hacer una gira de promoción con esa canción. Y es una canción que le ha gustado a muchas personas. Y el video ha corrido en televisión y todo. Ok. ¿Y de qué trata Esperándote? Ok. Esperándote trata como que de una pareja. Que él le dice a ella que quiere que llegue al sitio, que quiere estar con ella, que la quiere. Y después, como ella se tarda mucho, le dice, llégale porque si no me cansaré. Y así es que dice el coro, yo sigo aquí esperándote. Quiero que llegues para ver qué vamos a hacer. Quiero que la he escuchado. Tremendo, tremenda canción y ha tenido buena aceptación. Tanto en Puerto Rico como fuera de allá. Sí, como aquí en República Dominicana, en Estados Unidos también se ha movido un poco. ¿Hasta ahora has grabado solo o has tenido participación ya con algún otro artista? Tengo una colaboración, pero es con un compañero de Puerto Rico que es un nuevo talento también. Todavía no he hecho un tema con un artista ya más de renombre. Ok. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Anerix. Anerix el Sónico de Bahía, en Puerto Rico también. Incluso con él fue que yo me pasaba desde chiquitito en la escuela improvisando y cantando canciones. Tremendo talento también. Pero lo que hicieron fue darle continuidad a esa parte de la vida. Es correcto. Yo le dije cuando empecé en la música duro, duro como tal, le dije vamos a unirnos porque nosotros estamos ahí desde pequeño. Tenemos que hacer una colaboración. Hicimos una colaboración y todavía no la hemos soltado. ¿Y qué grabaron ustedes ahora? Pues lo que yo grabé con él fue un tema romántico también, de reggaetón, reggaetón romántico. Pues estoy más enfocado en esa línea de irme por lo comercial. Ok. ¿Y ese se ha distribuido ya? ¿Se puede decir que se puede escuchar? Sí, él tiene temas en YouTube, en SoundCloud. Pero yo digo, la canción que ustedes hicieron, ¿cómo dice? Ah, ok. Ese tema no lo hemos sacado aún. Ok. Lleva prácticamente un año y no nos hemos ponido en coordinación para sacarlo a la luz. Pero pronto hablaré con él y lo estaremos sacando para que el público pueda escuchar algo de ambos que nací de este chiquito. Tú estás estudiando en la universidad, aparte de tener la música como un instrumento también para decrecimiento y proyección. Sí, es algo bien, un dato bien curioso porque yo soy del campo de Bayamón, Cerro Gorlo, y de pequeño siempre en mi casa han habido caballos, gallos de pelea, animales de granja, y a mí siempre me ha gustado eso, aparte de la música. Entonces cuando yo me graduó de la Jai, de grado 12, pues ya tenía que ir por la universidad. Y entonces decidí irme para Utuado y estudiar industrias pecuarias, que viene siendo producción de animales de finca. Entonces muchas personas que me dicen, ¿y cómo es eso? ¿Es un agrónomo que canta reggaetón? No, pero prácticamente es que desde pequeño también he estado con animales. He criado con animales, tengo caballos, tengo gallos, ovejos, cabras. Es parte de mi vida tan pronto. Yo llego allá y no tengo que hacer nada en la universidad, ni escribir ni nada. Me voy para los establos y despejo la mente. Pero en el caso tuyo, la universidad, ¿sería ya un hobby o realmente estás pensando en...? No, 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 voy a terminarla. Si Dios me permite, ya ahora en mayo de este año, me graduamos y nos vamos a enfocar un poco más en la música. Ok, porque no pienses ejercer la carrera ya. Pienso irme más por la línea musical, pero quiero terminar... Y luego tener en la granjita los animales para darle las atenciones. Tener algo también, porque nunca está de más instruirse, además el conocimiento no ocupa espacio. No. Y mientras más uno sepa, entiendo yo que es mejor. Pues si te gusta la composición, si te gusta componer, pues eso te va a ayudar a alimentar tu formación y tu capacidad en escritura. Y también para que hagas aportes a tu música. Sí, así es correcto. Bueno, ¿y no piensas incursionar en algún instrumento, en buscar esa sangre de la familia, de los que saben tocar? Pues mira, tenía pensado, como estoy bien enfocado también en lo que es la carrera musical, ahora en mayo cuando termine allá en Utuado, tenía pensado coger unas clases de ingeniería de sonido, para irme ya más por la línea de música también. Sí. Me gusta mucho eso de estar en el estudio. A veces yo veo un estudio allá en Puerto Rico de un amigo mío que tiene un buen estudio, se llama Sebal Amplituso, el estudio se llama Black Mansion Record. Y me paso con él allí y lo observo como él graba. Me gusta todo. De la música te puedo decir que lo más que me gusta es eso del estudio. Y obviamente la vibra, la alegría del público. ¿Y quiénes son tus ídolos dentro de tu música en Puerto Rico? De pequeño mi artista favorito siempre fue Django Flow, Farruko, me admiro mucho, Daddy Yankee y varios artistas. Bueno, Quisín, Guillermo de él, Héctor El Fadel, unos pocos. Yo creo que ustedes han colocado ese ritmo en toda la esfera y en toda la geografía internacional. Sí, es algo. Sobre todo por Daddy Yankee que fue. Prácticamente la cabeza de todo. La cabeza de todo. Y el Alfa está haciendo también algo, o sea, internacionalizado y está llevando también el dembow de aquí a otros países. Sí, hay una corriente musical ahora mismo interesante. Que uno muchas veces la cuestiona por el mensaje. Pero al final uno tiene que entender que son ritmos y que son etapas. Que se van llenando también. Y que cada generación tiene su ritmo. Es correcto. Así como en el pasado existió el bolero, la balada, la salsa. Pues hoy la misma situación de que todo se va reduciendo en cuanto a costo de operación. Lo de ustedes es mucho más fácil. Sí, porque prácticamente es el artista, se lleva a su corista y un DJ en los platos. Ya. Sin embargo, vamos a poner un concierto de bachata. Ya tiene que tener su banda, los guitarristas. Mínimo 11 músicos. El traslado de ellos, el equipo desunido. O sea, es una corporación mucho más amplia. Y al final quizás cobrando mucho menos. Sí, porque lo que cobran tienen que dividirlo en todo el grupo. No, no. Y el monto del contrato también. Porque es una música menos pegajosa. Como no está tan de moda, pues entonces ahí viene la diferencia. Y a eso se apuesta. Es una industria. Al regreso. No sé un artista que esté dispuesto a trabajar. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el locurreality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más, en una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos. ¡Vamos de carnaval! ¡De museos! ¡Educación vial! ¡Arte y espectáculo! ¡Con el espíritu de Navidad! ¡De Cassandra! ¡De Bonje! ¡Semana Santa! ¡De Batalla! ¡Cruz Roja! Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros. Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen. ¡Vamos con Fabio Ureña-Urtiz, el locuriality que conoce el país! ¡Vamos con Fabio Ureña-Urtiz, el que nos hicimos! Mira, y tu identidad con Dominicana, aparte de ese sentido de la música, ¿tienes rasgos de familiaridad o qué? Mira, este, como tal, familia, familia de Sandra, no tengo aquí en República Dominicana, pero llevo viniendo desde chiquitito, chiquitito, mi mamá viene aquí hasta los 17 años, y ya tenemos unas amistades de casi 27 años, que ya son mi familia, y hay veces, se lo puedes, hasta preguntar a ella, ella me decía a veces, vamos para Disney, no, vamos para República Dominicana, olvídate de Disney, me encanta, me encanta este país. ¿Qué te encanta de aquí? La comida, cómo es la gente, aquí se janguea todos los días, allá en Puerto Rico, es más, para más decirte, aquí un domingo está activado todo el día, toda la noche, allá en Puerto Rico ya a las 6 de la tarde, ya los domingos está todo el mundo en sus casas, porque el lunes se trabaja, y lo más que me encanta es el apoyo del público, las veces que me he presentado en tarima, he tenido buena aceptación. ¿Dónde te has presentado aquí? Me presenté en el Capotillo, me presenté también en los Minas, me presenté en unas patronales de San Juan de la Maguana, y me presenté en dos sitios más, pero no me acuerdo muy bien el nombre, pero el domingo tenemos presentación en las patronales de Laguna de Nisibú, allá hay igual. Bueno, o sea que ya tú has sentido el calor del público dominicano. Sí, por eso te digo que es algo que para mí es bien grato ese apoyo. ¿Y con quiénes te gustaría tener grabaciones? ¿De aquí o de...? No, de aquí o de fuera. Bueno, yo te puedo decir que siempre y cuando sea un artista que esté dispuesto a trabajar y nos ayudemos mutuamente, estoy dispuesto a hacer colaboraciones con cualquiera. Oye, ayer en el hotel me encontré con Kiko el Crazy, que es uno de los que está sonando duro aquí, tremenda persona, humilde chamaco y quién sabe si algún día se podría hacer una colaboración con él. Kiko Ultra Mega, también uno de los duros, Rochi, que está en el hospital, espero que siga mejorando. Varios artistas, Bullin, con Bullin tuve la oportunidad de cantar en los Minas. Yo abrí y él cerró y después nos pusieron en la tarima ambos en tiradera, tirarnos, tremendo artistas también. Son varios, de verdad que estoy abierto a trabajar con cualquier artista. Siempre y cuando sea para trabajo y nos ayudemos mutuamente, estamos abiertos a colaborar con cualquiera de los de aquí, igual que en Puerto Rico. Y la situación social de Puerto Rico, ¿tú entiendes que ahora mismo está un tanto afectada después de los problemas del huracán y los terremotos y que eso permitirá que se siga desarrollando o tú entiendes que en un futuro te vendrías a vivir hacia acá? Bueno, con el paso del huracán, muchas personas decidieron irse de la isla. Entonces ahora con esto de los temblores y los terremotos, pues está todo el mundo bien nervioso, ahora mismo el área azul está bien afectada. Hay muchas personas también que se están yendo y dejando sus casas, carros, todo nuevo y se van y lo dejan todo perdido. Ahora mismo yo te puedo decir que la economía del país quizás ha bajado. Esperemos en Dios que con los nuevos líderes que vengan ahora luego de las elecciones trabajen y echen el país hacia adelante. Mudarme para acá, pues podría ser una opción, pero lo haría no por mudarme, sino por trabajo, bregar con la música, que de hecho ya el licenciado Félix Peña me lo estaba comentando luego que me graduara ahora en mayo, venir a vivir para acá, pero tenía también pensado como te comenté anteriormente, lo de estudiar ingeniería de sonido, que también es algo que va más acorde a la música. Bueno, a pesar de tu juventud y del éxito que puedas haber alcanzado, tienes que prepararte porque la competencia es fuerte. Sí. Y esto es muy cambiante. La música es cambiante. Y así como ustedes han logrado entonar con una juventud, con un segmento de la población que los coloca y los ha llevado al éxito, también ustedes tienen que saber que llega otro, hace como uno dice por ahí un mambito diferente y se llevó el público, porque el público es cambiante. Eso es así, la música es un sube y baja. Sí. De momento estás acá y de momento estás acá. Por eso es que uno tiene que, cuando ya está sonando y está bien pegado, saber administrar bien el dinero y ayudar al nuevo, ¿me entiendes? Al nuevo talento, colaborar, porque ahora mismo vamos a poner, tú estás acá y esta persona que está subiendo y ya está haciendo nombre, te pide por una colaboración y quizá uno le dice que no y cuando uno baja y él está arriba. Si tú le ayudas de corazón y la persona es agradecida, él te va a ayudar. A mí me llama la atención y de verdad te felicito el hecho de que hayas pensado en una carrera universitaria y que sepas que tienes el compromiso de seguirte preparando, porque eso indica que estás sentado en frío, que estás pensando en el mañana y que realmente no te estás llevando del momento, porque muchas veces el éxito embriaga y hace que la gente suelte todo y entiende que eso va a ser eterno. Yo le doy gracias a Dios a mis padres que me han inculcado los estudios de muy pequeños y buenos valores, también a mi padrastro que siempre está al pendiente de mí y mi mamá y a mi gente de Puerto Rico, les agradezco también por su apoyo y toda mi familia. Yo gracias al Señor ahora me gradúo, tengo también un certificado, estoy certificado como un examinador artificial en ganado lechero, tengo también un certificado que puedo trabajar en una cocina. Todo lo que ellos me invitan a coger yo me meto porque eso es conocimiento, ¿me entiendes? Y es algo, es como le dijo usted y se lo digo también a todo el público que estará viendo esta entrevista, el conocimiento es algo que no ocupa espacio. Eso es lo tuyo, lo que está dentro del cerebro es lo tuyo, todo lo demás material un día puede irse, sin embargo la capacidad, el talento, la condición de mentalidad es lo que te va a dejar desarrollarte y mantenerte. Así que de verdad, te reitero la felicitación, te auguro el mayor de los éxitos y espero que sigas pensando de esa forma, que el éxito musical es simplemente una plataforma para seguir hacia adelante. ¿Qué éxito tú tienes ahora mismo en Sonar o cuál es la próxima presentación que tienes hacia el público? Ok pues, como le comenté mi próxima presentación va a ser el domingo. Yo digo disco, ¿qué disco vas a lanzar? Este, nosotros lanzamos uno, este, antes de venir para la República Dominicana fue el domingo, lanzamos un tema que se llama Cama Vacía. ¿Cómo dice Cama Vacía? Ok, el coro dice, ya no soporto ver mi cama, vacía y que tú no estés, ya no soporto irme a almohada, llamándote otra vez. Es un tema bien romántico, es un tema más de escuchar y de hecho es el favorito de mi mamá y del licenciado. Siempre me han dicho, vamos a sacar ese tema, vamos a sacar ese tema. Como tal ahora vamos a darle un tiempo que el tema vaya corriendo y ya nos reuniremos a ver cuál va a ser el próximo tema. Vamos a tener que tener cuidado con eso porque la generación de ellos no es la generación tuya. ¿A quién le estás cantando? No, pero cuando nosotros vamos a sacar un tema yo me reúno, mi mamá, el licenciado, mis primos y pido opinión, ¿cuál tú crees que debemos sacar? O cuando estoy escribiendo un tema se lo enseño, ¿te gusta esto? ¿te gusta? ¿no? Lo cambio. Porque siempre es buena la opinión de las demás personas. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor quizás el tema a mí me gusta un montón y quizás a uno de los que yo se lo estoy enseñando no. Entonces eso es una crítica constructiva. Pero es que es muy diverso porque todo el mundo es diferente. Entonces un tema no le va a gustar a uno pero sí le puede gustar a otro. Al final esa expresión es tuya, lo que hay que dejarla que fluya y encontrarán su cabida, hacia dónde llega. Porque la vida es así. De hecho, antes de sacar el tema sacó un preview y el preview obtuvo buenos números. De hecho, hasta Big Trueno, que uno de los productores de aquí, me comentó con unos emo y unos fueguitos y unas manos. Eso es importante, que quienes están identificados con el ambiente y con la música también te vayan dando ya esa acreditación. Bueno, nosotros vamos a decir que Faretto es un cantante joven pero que va probando con el éxito y va buscando también su propia identidad en la música moderna. Urbana, con sentido y con pasión. Es correcto. Bueno, así que nosotros vamos. ¡Gracias!